El día de mi vida, fue que no extrañé tus besos y tu sonrisa. Después de mi no ir a ti, tus ojos muertos y todo la que haces ganar. Dejando darme besos, tengo nada sin alma. Yo que no estás contigo, siento que no abandono nada. No, no, no. No, no, no.